¿Su máximo competidor ahora mismo, Feijó? No sé, me deja un poco insulso, un poco soso. Tengo ganas de verle en debates, tengo ganas de ver un poco cómo interactúa con el resto. Pero lo que he visto hasta ahora es un perfil muy bajo, que no desentona tan bien y precisamente por eso puede ser también lo que le puede servir para ganar en estas elecciones. O sea, lo que decíamos, no hace falta ser la persona más carismática. A veces con no liarla y con no sobrepasarte, pues te puede servir. Y en este caso parece que va a ganar las elecciones y que va a ser presidente sin saber muy bien cómo o sin haber hecho mucho. Entonces, a veces es mejor no pasarse y es mejor, pues eso, tener un perfil bajo y demás. Y es que, no sé, necesito verle. Me deja un poco frío, ya te digo. Sí, porque es lo que comentas, que no se da mucho a conocer por ese aspecto. No, y yo qué sé, por lo menos Rajoy sí que es verdad que tenía ese tono irónico, esas arrancadas, ese sarcasmo, esas declaraciones o esos momentos en el parlamento con humor. Feijón no le acabo de pillar el punto, pero oye, te puede servir. Claro. Gracias. 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 Gracias.